Hola amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Marisol y en este video de pasos por ingeniería, así que sin más, comencemos con el video. Ley 0 de la termodinámica. Antes de pasar a explicar la ley 0, tenemos que considerar dos definiciones muy importantes para la explicación de la ley 0, comenzando con la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Bueno, es una magnitud escalar que se relaciona con la energía interna de un sistema termodinámico. Esta propiedad es fundamental y es asociada con el equilibrio térmico. ¿Pero qué es el equilibrio térmico? El equilibrio térmico hace referencia a una igualdad de temperatura y se dice que se alcanza el equilibrio térmico cuando se finaliza la transferencia de calor entre diferentes cuerpos que pueden ser 2 o más. Considerando estas dos definiciones, pues veamos qué estipula la ley 0 de la termodinámica. Nos dice que si dos sistemas a los cuales llamamos A y B se encuentran en equilibrio térmico con un tercero que llamamos C, están en equilibrio térmico entre sí. ¿Pero qué quiere decir esta ley de la termodinámica? Suponiendo que tenemos dos sistemas A y B, que en este caso son dos recipientes o contenedores, los cuales representan nuestro sistema A y nuestro sistema B. Sí, ambos sistemas se encuentran con un tercer sistema que llamamos C en equilibrio térmico. ¿Pero qué queremos decir con esto? Bueno, el primer sistema termodinámico A tiene su propia temperatura que se llama TA, al igual que el sistema B tiene su propia temperatura que llamamos B y por último el tercer sistema tiene su propia temperatura que llamamos C. Estas temperaturas son diferentes entre sí, pero la ley estipula que si se alcanza el equilibrio térmico del sistema A con el sistema C y a su vez el equilibrio térmico del sistema B con el sistema C, entonces el sistema A y el sistema B se encuentran en equilibrio térmico entre sí. ¿Cómo pasa esto? Bueno, el equilibrio térmico se alcanza después de una transferencia de calor mediante contacto y con estas flechas indicamos esta transferencia de calor entre el sistema A y el sistema C y a su vez la transferencia de calor mediante contacto del sistema B con el sistema C. Después de cierto tiempo nuestros sistemas se encuentran a la misma temperatura, es decir, que alcanzan el equilibrio térmico entre sí con una igualdad de temperatura. La temperatura A va a ser igual a la temperatura C y la temperatura B va a ser equivalente a la temperatura C, haciendo que la temperatura del sistema A sea equivalente a la temperatura del sistema B y así es como se cumple la ley cero de la termodinámica, que como lo explicamos de este lado, dice que si dosis sistemas A y B se encuentran en equilibrio térmico con un tercero que llamamos C, entonces el sistema A y el sistema B se encuentran en equilibrio térmico entre sí, porque tienen una igualdad de temperatura entre ellos. Eso quiere decir que la temperatura del sistema A va a ser equivalente a la temperatura del sistema B. La ley cero de la termodinámica suena muy sencilla viéndola de esta manera, ¿no? Pero esta ley nos introduce a las siguientes leyes y además le da validez a la medición de la temperatura e introducimos el concepto de termómetro. Pero ¿cómo a través de la ley cero de la termodinámica y con este ejemplo introducimos el concepto de termómetro? Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos nuestro sistema A y de este lado nuestro sistema B. Si tomamos en cuenta que los sistemas pueden ser cualquier sistema termodinámico, podemos suponer que nuestro tercer sistema C no es un recipiente o contenedor como lo vimos aquí, sino se trataría de un termómetro, que sería este termómetro que tenemos aquí y lo llamamos el sistema C. Y de esta manera podemos observar lo siguiente. Nuestros dos sistemas A y B se tratan de un contenedor o recipiente con un líquido, el sistema C se trata de un termómetro. Con esto podemos decir que el sistema A se encuentra a una temperatura que llamamos TA. Y aquí ya tenemos esta interacción, que es la transferencia de calor mediante contacto. Si el sistema C, que es un termómetro, lo colocamos en nuestro sistema B y medimos de igual manera su temperatura teniendo una temperatura TB, si la temperatura TA y la temperatura TB son iguales, entonces este ejemplo cumple con la ley cero de la termodinámica, es decir, que el sistema A y el sistema B se encuentran en equilibrio térmico entre sí, aunque los sistemas A y B no se encuentran en contacto. Y esto nos ayuda en muchos procesos termodinámicos, con una lectura de temperatura, y esa temperatura que se mide a través del termómetro que representa al sistema C, podemos llegar al equilibrio térmico entre dos sistemas ocupando un tercer sistema. Ahora que ya entendimos la ley cero de la termodinámica, es importante mencionar que existen diversas escalas para medir la temperatura, pero las más empleadas son Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankin. En los siguientes vídeos de la lista de reproducción, que si no han visto se los dejo aquí en un link y en la caja de descripción abajo, así como al final del vídeo, veremos estas escalas de la temperatura y las conversiones entre estas diferentes formas de medir a la temperatura. Espero les haya gustado y servido mucho este vídeo, si fue así no olviden darle like al vídeo que me ayudan muchísimo con eso y también suscribiéndose en el botón rojo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye! ¡Suscríbete!